No se cuestionaría, no se pondría en tela de juicio, por ejemplo, la participación de políticos de larga cola, no larga trayectoria, larga cola, como Guadalupe Acosta Naranjo, Javier Lozano, Fernando Belauzarán, Margarita Zavala, Xochitl Gálvez, el propio Lorenzo Córdoba. En esta marcha de estudiantes contra la reforma al Poder Judicial, un tema que se ha politizado sobre todo por aquellos que están en contra, querido Paco. Pero bueno, mencionaba esta bofetada con guante blanco del presidente y su encuesta mano alzada que realizó ayer en el Zócalo Capitalino. Ah, fíjate Vicente, yo estoy, a mí me preocupa una cosa, este, ese plebiscito, sí, a mano alzada, este, te da un termómetro de la sociedad si algo entiende Andrés Manuel López Obrador, y por eso es el genio del siglo XX y siglo XXI de la política de este país, entiende lo que está pasando en esa sociedad, pero a mí me preocupa, por ejemplo, si bien es cierto que no son todos que estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre todo las carreras de la carrera de derecho, estén haciéndole el caldo gordo al conservadurismo en este país. Eso debe preocupar, yo entiendo la universidad como una revolución, si entran a estudiantes de la Ibero, del ITAM, de cualquier otra universidad privada, digo, son parte de las familias conservadoras de este país, es normal. Si alguien me dice, es que si hay estudiantes de la UNAM de derecha, es parte de la normalidad democrática de este país, yo de verdad no lo entiendo, no lo entiendo porque no vieron lo que pasó ayer, pero no se trata de no ver lo que pasó ayer, se trata de ver lo que ha pasado en la historia de este país. A mí me da la impresión, cuando veo estudiantes como estos que salieron a manifestar, y permiten la infiltración de personajes como los que tú mencionas, permiten eso, entonces yo entiendo que hay un grupo de estudiantes que repudia la sociedad, un grupo de estudiantes de clase alta, que no entiende, o que está de acuerdo con aquella clase política del PRI, del PAN, o de los magnates, del empresariado, que depredó, corrompió, robó, y casi quebró a este país. Ese ejercicio que hace el presidente en el Zócalo de la Ciudad de México es interesantísimo, porque marca todo lo que ha pasado en este país. Un grupo de estudiantes que no entienden lo que está pasando, que están muy cómodos recibiendo los dineros de sus papás, y te digo, lo entiendo de universidades como la Ibero, como el ITAM. Eso me queda muy claro, pero estudiantes de la UNAM, eso para mí es una aberración completa. ¿En qué momento se derechizó la UNAM, maestro? Todo eso, Vicente, tenemos una universidad verdaderamente, un rector de derecha, un rector de derecha, la facultad de Derecho, derechizada completamente, el maestro Sevilla tenía mucho razón, mira, los maestros van influyendo, van marcando, van formando, así que tenemos un foco de preocupación, no es porque sean todos, no, la verdad no, a lo mejor son un grupúsculo de estudiantes, y lo digo con toda la intencionalidad, grupúsculos de estudiantes que además se dejaron infiltrar, ¿por quién? Por Javier Lozano, la ultra extrema derecha, pero además violento, grosero, por Guadalupe Acosta Naranjo, un hombre que nunca fue de izquierda, sino que sirve a los intereses de los magnates de este país, por Xochitl Galvez Ruiz, que ya entendemos quién es. Así que eso debe preocuparnos, pero por el otro lado, el ejercicio que hace el presidente, yo lo he dicho a mí, hay dos cosas que me dan a pie para decir que López Obrador es un genio de la política en este país, uno, porque politizó a la población, eso, eso no hay con qué pagarlo, pero segundo, porque tuvo la capacidad, y él lo dijo, nos lo fue llevando muy a menudo, con referencias a Salvador Allende, tuvo la capacidad de evitar un golpe de Estado, de un golpe que derramara sangre y que llevara este país a otro, por otros derroteros. Lo que pasó ayer debe mostrarle a muchos estudiantes, la universidad es para hacer revolución, eso me enseñaron en mi casa, eso lo aprendí en el camino, el estudiante que no es revolucionario viene de las clases altas, viene de un condicionamiento diferente, pero la UNAM me preocupa, ¿por qué? Porque alguna vez la vi cuando era niño, cuando fui jovencito y adulto, la vi como el cambio de este país, hoy la veo asumida en qué? En direcciones, rectorías, como la llamen, en la mediocridad, y en el conservadurismo de este país, Vicente, pero lo que pasó en el Zócalo nos debe decir hacia dónde debe ir en este país, Vicente. Y para cerrar, si me permiten, porque sé que andamos ya contra el reloj, en el caso sobre todo de Jaime y de Paco, ¿qué piensan de este anuncio de que Ovidio Guzmán Hola, esta es mi 것encia. Las dos ciertas cosas que están todas las 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 personas han agradecido,